El Biennale d'Arte a Venezia, te doy mi palabra. El Venezuela, ¿a quién da la parola? Nosotros venimos construyendo un proceso desde el pueblo. La palabra que queremos traer aquí es la palabra del pueblo. Pero no solamente las palabras del pueblo de hoy, que a veces descalifican con el populismo, sino la palabra que nos dio origen, la palabra que nos identifica. Un profundo sentido de entender que América empieza a renacer y a construirse en un proceso distinto al del coloniaje que tuvimos. Estamos con esa palabra buscando nuestra identidad para desprendernos del coloniaje europeo y de todos los otros coloniajes. Una de las imágenes más fuertes de esta Biennale es esta madonna de lucha. Una mujer que es al lado, pero que cuenta también de una lucha de emancipación de las mujeres en todo el mundo. Desde Venezuela llega un mensaje provocatorio, pero duro. Evidentemente hay una posición feminista, primero que nada, pero aquí principalmente ecofeminista. Es decir, porque la mujer frente al patriarcado es vista igual que la tierra. Esta mujer amamantadora, esta madonna, esta virgen de la leche, que además es una imagen iconográfica de la historia del arte, se transforma en una guerrera. Es una forma de decir la fuerza de la naturaleza, de la naturaleza, de la leche, de esa leche materna, que a través de esa leche materna pasa el amor, pero pasa también la cultura. ¿Qué relación hay entre el arte y la política de cada día en Venezuela? Bueno, el arte ciertamente para mí es un acto político, ya que podemos transmitir ideas que despiertan emociones y cambian la vida de las personas y transmiten el sentir de nosotros. Para mí primero el arte es como una manera de hacer política, y creo que el arte es política y además el arte sigo pensando de una manera utópica que el arte es un poder, una fuente o una estrategia de transformación social. Y eso por supuesto me ha hecho que no pueda ser una división, digamos desde el punto de vista teórico, entre lo que es arte y lo que es militancia. No hay una separación, es arte, militancia, activismo, y además una propuesta que yo he venido desarrollando también como artista, de que yo planteo el arte como una trocha, eso es una palabra que después voy a explicar, como una trocha transindisciplinaria de producción de conocimiento capaz de transformar en el campo social y simbólico. Te doy mi palabra, ¿no? ¿Cuáles son las palabras más importantes que habéis portado aquí? Bueno, aquí he venido a Venezia a dar mi palabra, que es un poema de un poeta venezolano llamado Gustavo Pereira, en el cual se muestra esa síntesis poética, esa visión hermosa de las cosas, de la cultura de nuestros ancestros, de las etnias indígenas venezolanas. Y entonces quiero venir a dar esta palabra de amor, de gratitud, de creatividad, y esa palabra de espíritu y luz a la gente de Italia, de Venecia y del mundo. No necesariamente dentro de un proceso político. El arte tiene su propia estructura y se desarrolla en función de una idea social determinada y de un contexto determinado. El artista de por sí no es político. Posiblemente podemos politizar, podemos darle arte a la política, pero no politizar el arte. El arte tiene sus propios cambios. El arte tiene su propia estructura. Para nosotros, la política es la palabra. Para el arte, la palabra es el color y la ternura. Tal vez esa sea un poco la diferencia entre arte y política es lo que queremos expresar en esta Bienal. Gracias, por suerte. ¡Gracias!